Realizan operativo a guías de turistas, les cae la voladora, para saber si cuentan con la documentación en regla o si hay piratones. Liliana Preciado Zarate, regidora del Movimiento Ciudadano, exhortó a acreditarse. Este miércoles se realizó un operativo de manera sorpresiva a guías de turistas y promotores, para quien no tuviera sus documentos, invitarlo a regularizarse y evitar la proliferación de más guías piratas. Son un mal que se puede evitar. La regidora Liliana Preciado Zarate dio a conocer que todos los prestadores de servicios turísticos deben contar con las mejores capacitaciones, certificaciones en materia turística e invitar a los que no están en regla a realizar su trámite. Darle a conocer que todos los prestadores de servicios turísticos que contemos con las mejores capacitaciones, certificaciones en materia turística, porque al fin de cuentas es lo que le damos a conocer a nuestros turistas e invitarlos a los que no están todavía en regla, invitarlos a participar. Es bueno estas, todo lo que hace ahorita, las revisiones que se hacen ahorita, porque da pie a que tengamos todo en regla. Y eso, invitarlos a todos los que no están en regla, invitarlos a que vengas a formarse en todo en regla. Y de verdad que nosotros lo que queremos es mejorar la calidad en el servicio en el municipio de Guanajuato. Dicha operación se llevó a cabo en puntos de la capital, en Tronque Santa Teresa, Glorieta, Entrada del Túnel de Laurel, Caseta de Cobro, Rampa de Sea, Tope Torres Landa, Glorieta Cervantina, Paseo Madero, Plaza Allende, Calle Alhóndiga, Cinco de Mayo y Plazuela del Músico, sin tener novedad alguna, ya que todos contaban con acreditación. Anteriormente en Guanajuato Capital se tenía una gran cantidad de guías y promotores turísticos piratas, por lo que el esfuerzo de la Secretaría de Seguridad ha sido erradicar que operen sin documentos, que poco a poco van dando resultados. Para el Sistema de Noticias TV Guanajuato, con imágenes Andrés Martínez, informó María Gutiérrez.